Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hoy pasamos a hacer un repaso de los titulares de la jornada. El Partido Popular de Arcos de la Frontera recalca la importancia de que el Ayuntamiento se involucre con los comercios locales, ya que deben ser apoyados durante estas fechas. Además, se han realizado balance del Pleno Ordinario del pasado lunes. El Grupo Municipal de Ciudadanos en Arcos ha hecho balance del Pleno Ordinario que tuvo lugar el pasado lunes, haciendo hincapié en los tres levantamientos de reparos que tuvieron lugar en dicho Pleno, siendo uno de ellos ajenos a la orden del día. El Grupo Local Andalucía por Cibe Arcos de la Frontera ha organizado una rueda de prensa para tratar algunos puntos como son la existencia de una convocatoria de ayudas anuales para la compra de coches eléctricos o la situación en la que se encuentran los contenedores de basura y de reciclaje de la localidad. El Partido Popular ha recalcado la importancia que tiene el comercio local de cara a la Navidad. Se acercan fechas señaladas en el calendario, fechas en las cuales los comercios locales se preparan para incrementar sus ventas. Por ese motivo, el Partido Popular de Arcos ha comentado la importancia que tiene para la localidad comprar en sus comercios, ya que, recalca Morales, comprar en los comercios locales es mantener vivas las calles. Desde el Grupo Municipal recalcan que el Ayuntamiento de Arcos debe preocuparse por estos comercios. Sabemos que esta atención por parte del Ayuntamiento de Arcos no solo tiene que ser en época de Navidad, tiene que ser los 365 días del año, pero en esta época con mayor atención. Cuando hablamos de que desde el Partido Popular queremos apoyar el comercio local, no solo queremos apoyar la figura de lo que es un negocio, una tienda en sí, sino que queremos darle nuestro apoyo a todas las familias, las personas que están detrás de estos negocios que se levantan cada día en busca de un jornal, que han apostado por nuestro pueblo, que han apostado por el desarrollo económico de nuestro pueblo, y que creemos firmemente que el Ayuntamiento, en este caso, el equipo de gobierno, tiene que dar la talla. Por otro lado, el Grupo Municipal ha realizado un balance del pleno ordinario que tuvo lugar el pasado lunes. Desde el Partido Popular han recalcado los levantamientos de los tres reparos de intervención. ¿Qué es un reparo de intervención? Un reparo de intervención es cuando el interventor, la interventora, en este caso la interventora municipal, que es quien tiene superior criterio, porque así lo dice la ley, respecto a las cuentas y a lo que debe contratar y a lo que no debe contratar el Ayuntamiento, emite un informe desfavorable, para levantar ese informe desfavorable hay que llevarlo a pleno y obviamente el gobierno con su mayoría absoluta los levanta, pero no cambia lo que diga el informe. Entre los puntos que el Partido Popular ha recalcado durante la rueda de prensa se encuentra la problemática de los trabajos temporales. Desde el Grupo Municipal han exigido el corte de esta contratación temporal debido a que recalcan que el Ayuntamiento de Arcos realiza 100 contratos temporales mensuales. Desde el Partido Popular le pedimos al gobierno municipal que deje la contratación temporal y la que realmente no es necesaria y que destine a servicios sociales lo que sí es necesario. Los contratos que sean necesarios, no un número de contratos por decreto y que así se pueda destinar el dinero a lo que realmente Arcos necesita, que se mejoren sus servicios, que se mejoren sus barriadas rurales, sus colegios, que se mejoren sus bibliotecas, que se inviertan en culturas, que se mantengan los edificios públicos y no únicamente a contratar, a contratar, a contratar y a ver gente en el pueblo, como lo vemos, todos los vecinos barriendo sobre limpio. Barriendo sobre limpio. Y para terminar, comentar que las mociones respecto a la educación concertada salió aprobada, salió aprobada aunque hubo algunos puntos en los que el Partido Socialista votó en contra, pero, como les digo, nuestro apoyo, nuestro apoyo 100% al colegio público, al colegio concertado de la Salle, de la Fundación Moreno-Masiller, nuestro apoyo desde el Partido Popular, nuestro acérrimo apoyo a la educación concertada y también tenemos que darle la enhorabuena a la Asociación de Belenistas porque también se aprobó por unanimidad la propuesta que llevó el Partido Popular para que el belenismo sea reconocido por la Junta de Andalucía como bien de interés cultural. Así que nuestra enhorabuena a esta asociación. El Grupo Local de Ciudadanos en Arcos ha realizado un balance sobre el Pleno Ordinario que tuvo lugar el pasado lunes. El Grupo Municipal ha realizado balance del Pleno Ordinario que tuvo lugar el pasado lunes en primer lugar ha comentado los tres levantamientos de reparos que se dieron en dicho Pleno. La portavoz del Grupo Municipal ha comentado que el primero de estos reparos ha sido sobre el abono de embargos recibidos por parte de Correciclaje por una cuantía de 206.389 euros. El segundo de esos reparos ha sido para el abono de facturas de Endesa por el tratamiento de los residuos sólidos urbanos por un importe de 636.650 euros. El último de estos levantamientos de reparos no estaba previsto para el Pleno y ha tenido que ver con el abono de las nóminas de noviembre de 2019 con una cuantía de 879.894 euros. De todo esto, lo que se deduce es la importante necesidad de crear de una vez por todas los presupuestos adaptados y adecuados a las necesidades del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Sin embargo, también nos da que pensar y casi que aseguramos que el próximo mes de diciembre en el Pleno Ordinario vamos a tener otro levantamiento de reparos. En este caso, pues por casi el doble de la cuantía de este mes destinado al abono de nóminas. Porque si este mes no se ha podido pagar, el próximo mes tampoco se va a poder hacer. Porque, como dice la interventora, falta de crédito disponible, crédito suficiente y adecuado para esto. Por su parte, el concejal de Ciudadanos ha comentado que fueron bastantes las aportaciones del Grupo Municipal, ya que en el Pleno Ordinario se elaboraron siete enmiendas, de las cuales tres de ellas fueron rechazadas por el Partido Socialista. Yo lo que sí creo que ellos realmente lo que quieren es seguir teniendo la excusa perfecta para que esta información, para que estos expedientes lleguen incompletos, que no lleguen en la forma y en el tiempo adecuado, como vienen haciendo en muchísimas ocasiones hasta ahora. Lo único que provocan con esta dificultad es la labor de la oposición y, por lo tanto, no llevar a cabo un debate en igualdad de condiciones. El Grupo Andalucía, por sí, de Arcos de la Frontera, está denunciando varias situaciones que se están dando en la localidad por parte del Ayuntamiento. La formación local arcense Andalucía, por sí, ha dado a conocer la asistencia de una convocatoria de ayudas anuales para la compra de coches eléctricos proporcionados por la Agencia Andaluza de Energía. Esta ayuda está entre unos 15.000 euros para la compra de camiones y furgonetas y unos 5.500 euros para coches ligeros. Desde el año 2015 que empezó este equipo de gobierno y, a día de hoy, no se han acogido a ninguna de estas convocatorias anuales. En lugar de mirar por la economía del pueblo y por los intereses del ciudadano, prefieren seguir firmando decretos con concepto de desplazamiento del personal laboral y funcionarios del Ayuntamiento de más de 4.000 euros mensuales, llevando la situación económica de este pueblo al límite. Esto viene a decir que se le paga a los empleados por utilizar su coche propio al servicio del Ayuntamiento y estos pagos van designados directamente por el propio alcalde. Otro de los puntos que Andalucía por sí ha tratado durante su rueda de prensa ha sido sobre el mal estado en el que se encuentran los contenedores de basura y de reciclaje, ya que desde la formación aseguran que muchos de ellos carecen de pedal y manivelas. Según Andalucía por sí, las personas no pueden depositar sus basuras dentro de los contenedores de manera favorable, ya que se encuentran dañados. Si a nosotros, jóvenes, nos cuesta trabajo depositar dicha basura, porque a la vez que la da a la pelanca tienes que estar empujando para arriba la tapadera, imagínense, para una persona mayor, mayor que puede ser nuestros padres, nuestros abuelos y discapacitados, que también son importantes. Por otro lado, el coordinador de Andalucía por sí en la localidad ha recordado a los ciudadanos que tras el debate televisivo que tuvo lugar en la casa de Canal Sierra de Cádiz, en mayo, donde el coordinador asegura que la delegada personal, María José González, dijo públicamente que iba a interponer una denuncia debido a acusaciones realizadas por Saborido. El coordinador ha explicado que finalmente esa denuncia no ha tenido lugar. Ante las amenazas de la delegada de interponer una denuncia sobre mi persona, pues no me queda más remedio que entregar la documentación en Fiscalía el 25 de julio del 2019. Al día de hoy no se ha abierto ningún tipo de investigación al respecto para subsanar lo que son las acusaciones por mi parte y esta delegada no ha abierto ninguna investigación, como he dicho anteriormente. El Grupo Municipal Aipro ha denunciado las dificultades con las que se encontraron en el pasado pleno a la hora de debatir. La agrupación independiente Progresistas han resumido el pasado pleno como raro, a otras veces que se ha desarrollado. Pérez ha recalcado la actitud del edil durante el pleno, ya que ha comentado que se encontraba crispado y apagado. Desde la formación aseguran que incluso pagó su malestar con ciudadanos que se encontraban en el pleno, además de las interrupciones constantes hacia los grupos de la oposición. Señores que tuvieron una actitud nada reprochable, que en ningún momento faltaron al respeto a nada de lo que allí estaba ocurriendo, pero que el alcalde en un momento determinado, pues bueno, pues lo mandó a callar y la verdad es que nos quedamos todos sorprendidos de esa situación. Lo mismo pasó con los portavozes de la oposición, interrumpiéndolos continuamente, diciéndoles que si la actitud, que si estaban dando voces, que bueno, aquí cada uno tiene una manera de expresarse, cada uno tiene su manera de defender los puntos que lleva y no creo que sea una situación para llamar la atención y cortar a los portavoces de la oposición. Por su parte, desde la formación han denunciado que muchas de las noticias y los temas importantes para la sociedad y sobre la economía del ayuntamiento se han dejado de lado. El pueblo necesita información, el pueblo necesita saber qué está ocurriendo en su ayuntamiento y necesita la verdad por delante, porque está claro que ahora van a intentar a esconder, a tapar estos problemas. Llega ahora un periodo navideño, intentar que se diluya todo en el tiempo y mirar hacia otro lado. Y la población, nuestro arco, tiene que entender que en nuestro ayuntamiento están ocurriendo cosas muy graves desde el punto de vista económico. Desde la formación se espera que en el próximo pleno cambie esta situación. La Delegación de Cultura ha presentado su programación de cara al mes de diciembre. Arcos de la Frontera se prepara para los actos navideños que el ayuntamiento ha organizado de cara al mes de diciembre. Un total de 14 actividades serán las que este año formen parte de la programación cultural. Una programación diseñada tanto para los mayores como para los más pequeños, dando comienzo este domingo 1 de diciembre y perdurando hasta el sábado 28. Durante estos días podremos disfrutar de una zambomba flamenca, de un teatro musical de la Bella y la Bestia que tendrá lugar el día 5 de diciembre, de la inauguración de la exposición decimoquinta, premio de pintura Ciudad de Arcos que tendrá lugar el 6 y también ese mismo día se llevará a cabo la zambomba flamenca, pero esta vez de Jerez de la Frontera. Pasamos al 12 de diciembre con una inauguración de la exposición de diorama y fragmentos y con la inauguración del Belén Artístico. El 13 de diciembre tendrá lugar el pregón de Navidad, el 14 el Belén Viviente, el 16 el Taller Infantil de Zambomba, el día 20 el Teatro Supercalifrístico, el día 20 la Quinta Zambomba Vic, el sábado 21 de diciembre el Primer Festival de Zambomba, el 22 el Concierto de Navidad y el sábado 28 el Concierto de Año Nuevo Totem Assembly. Este domingo a las 8 de la tarde tendrá lugar la primera de estas actividades, como decimos, la zambomba flamenca. Comienza este domingo día 1 con una zambomba flamenca, mi Andalucía es Navidad, de Cristian Cotto, después es a beneficio de la Asociación de Alzheimer. Por su parte, la Delegada de Cultura ha invitado a todos aquellos interesados a que acudan a estas actividades. Por su parte, ha recordado que esta es la programación que presentan desde la Delegación de Cultura. Esta es la programación que presentamos desde la Delegación de Cultura, si bien desde el propio Ayuntamiento, de todas las delegaciones, en coordinación con todas las delegaciones, pues habrá también una programación de todas las actividades que se presentan desde el Ayuntamiento en general. BORNOS ha finalizado las obras de consolidación y restauración de las galerías norte y oeste del patio del Castillo Palacio de los Rivera. Las obras se han acometido gracias a una subvención del 1,5% cultural del Ministerio de Fomento que ha aportado el 75% del importe y el 25% restante entre el Ayuntamiento y la Diputación de Cádiz. Las intervenciones en este edificio de origen árabe y posteriormente convertido en palacio en el siglo XVI han consistido en la eliminación de los morteros degradados y sustitución de nuevos revestimientos, la demolición de los antepechos de ladrillos revestidos, descubriendo los originales, el sellado de fisuras y recogida de juntas, la limpieza y consolidación de toda la superficie, tratamiento anti-humedad por capilaridad de los muros de galería en la planta baja y la reparación de cubierta para evitar problemas de humedades y filtraciones. Además, se ha colocado una nueva solería de ladrillo y restaurado el pavimento enchinado de patio, colocado una barandilla de vidrio en la planta alta en la zona donde no hay galería, reparada la carpintería de madera, recuperadas las rejerías en ventanas y puertas y se ha instalado un sistema de iluminación monumental LED. El importe total de la intervención es de más de 380.000 euros. Y ahora os dejamos con la información meteorológica. ¿Qué tal? Vamos a tener un viernes de tiempo estable en prácticamente todo el país, salvo en el cuadrante noroeste peninsular donde tendremos el cielo nuboso, algunas lluvias durante la jornada y lo vamos a ver en el mapa de superficie porque tenemos el frente en el norte de la península dejando esos cielos nubosos y esas lluvias en el cuadrante noroeste y el anticiclón va a provocar que se queden concentradas ahí, va a ir deshaciendo el frente y de cara al sábado va a entrar un nuevo frente por el noroeste peninsular. La previsión para el viernes por la mañana, lo vemos esos cielos nubosos en el centro de la península, también en Galicia, con las lluvias ahí concentradas por el frente que veíamos anteriormente. Algunas nieblas tendremos en el interior de Andalucía, pero cielo despejado en toda la costa mediterránea, también en el norte peninsular, en las Islas Baleares y en Canarias. Jornada de estabilidad por la tarde, vamos a seguir con una situación muy parecida en el archipiélago canario, día de estabilidad con algunas nubes, presiones, fijamos en la península, el anticiclón hace que se queden las lluvias concentradas en el sur de Galicia, en el oeste de Castilla y León, en el sistema central, también con esos cielos nubosos. En el resto de la península seguiremos con tiempo estable, incluso en la comunidad valenciana, en Cataluña, cielo prácticamente despejado, también en las Islas Baleares y el viento del suroeste soplando que va a provocar que suban las temperaturas. Vamos a ver la variación de temperaturas máximas para la jornada del viernes. Suben en muchos puntos del país, en las zonas donde tenemos los colores más rojizos, en el norte, también en puntos de la provincia de Valencia, en Castilla y La Mancha, esa subida es de 2, 3, incluso de 4 grados en algunos puntos. Lo vamos a traducir en valores, porque también suben las mínimas, en muchos puntos no van a descender de los 10 grados, 12 en Salamanca, Cáceres y Badajoz, 13 en Málaga, 15 en Valencia, 10 tendremos en la capital, y como decíamos, las máximas suben en muchos puntos de la península, en el norte, 17 en Oviedo, 18 en Bilbao, 19 tendremos en Zaragoza. Si nos fijamos en toda la costa mediterránea, muchos puntos se van a superar los 20 grados de máxima, como en los días anteriores, 24 en Málaga, 23 en Murcia, 24 también en Valencia, alcanzaremos los 20 en Palma, en las Islas Baleares y en Canarias, 25 de máxima y 19 de mínima, tanto en Santa Cruz de Tenerife, como en Las Palmas de Gran Canaria. Esto es todo, si necesitan más información, no duden en consultar nuestra página web. Repasamos los titulares de esta jornada. El Partido Popular de Arcos de la Frontera recalca la importancia de que el Ayuntamiento se involucre con los comercios locales, ya que deben ser apoyados durante estas fechas. Además, se han realizado balance del Pleno Ordinario del pasado lunes. El Grupo Municipal de Ciudadanos en Arcos ha hecho balance del Pleno Ordinario que tuvo lugar el pasado lunes, haciendo hincapié en los tres levantamientos de reparos que tuvieron lugar en dicho pleno, siendo uno de ellos ajenos a la orden del día. El Grupo Local Andalucía por Cibe Arcos de la Frontera ha organizado una rueda de prensa para tratar algunos puntos como son la existencia de una convocatoria de ayudas anuales para la compra de coches eléctricos o la situación en la que se encuentran los contenedores de basura y de reciclaje de la localidad. Esta ha sido toda la información de la jornada. Os dejamos ahora con el segundo programa de Pepi Ríos, La Noche Nuestra. Que pasen muy buena noche.